Hola que tal amigos, nosotros somos los Playas de Tuzantla y en esta ocasión nos dirigimos a ustedes para agradecerles el gran apoyo que nos han brindado a lo largo de toda nuestra carrera musical a todos estamos profundamente agradecidos por seguirnos en plataformas, en nuestras redes y por supuesto a todos los que se suscribieron en nuestro canal de Youtube, los Playas de Tuzantla gracias a ustedes conseguimos nuestra primera placa de Youtube no tenemos las palabras adecuadas para agradecerles todas las muestras de cariño y apoyo que tienen para nosotros más que haciendo música para todos les agradecemos de todo corazón y los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de Youtube los Playas de Tuzantla y que nos sigan en todas las redes sociales y escuchan nuestra música en todas las plataformas digitales de nueva cuenta les reiteramos nuestro agradecimiento estén pendientes de todas nuestras redes sociales que vienen muchísimas sorpresas y nosotros somos los Playas de Tuzantla y nosotros somos los Playas de Tuzantla y nosotros somos los Peléqueres de Tuzantla empujamos nuestras redes sociales y tú copiamos nuestras redes sociales y nosotros somos la primera parte de todosos y nosotros somos sólidos host en la primera parte de nosotros